Señor, no hay otro, todo el olor, entregamos al único Dios Único Dios, poderoso es Señor, no hay otro, todo el olor, entregamos al único Dios Remember when we were young, it made us who we are today I never changed what we done, it made us who we are today I'm taking every chance I get to make it so you won't forget Who we are, who we are This is what we started This is what we started They can't hold us down They'll never be, never be Never be, never be us It's everything that we ever wanted They won't hold us back They'll never be, never be us Never be, never be us It's everything that we ever wanted Un recuerdo a Filadelfia de nuestras 24 horas de ayuno y oración Empezamos este martes a las 7 pm Y terminamos este miércoles a las 7 pm Digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso Vamos a abrir tu boca Digno eres tú Edición Lua Hawaii Aparta la fecha Fulgo 7, 2017 a las 7.30 pm No faltes Para más información Publicate con los líderes de matrimonios Horacio y Verónica Martínez Al 512-903-2423 512-903-2423 Te esperamos, no faltes O God, here am I Send me Use me for your glory O God, here am I Send me Send me Send me Dios te bendiga Amado hermano Soy el hermano Alex Perla Y quiero invitarte Este próximo 8 de julio A las 10 de la mañana A que llevemos el mensaje De la palabra de Dios El Evangelio de San Marcos Capítulo 16 Verso 15 Dice Y por todo el mundo Y predica el Evangelio A toda criatura Tú y yo estamos comprometidos A llevar ese Evangelio Te esperamos Próximamente 8 de julio A las 10 de la mañana En el local de Filadelfia Para mayor información Con el hermano Alex Perla Al teléfono Área 512-803-6377 Dios te bendiga No voy a ir a cualquier lugar Jesús No voy a ir a cualquier lugar No voy a ir a cualquier lugar No voy a ir a cualquier lugar Dios te bendiga Exaltamos Dios En espíritu y verdad Tú eres santo Tú eres tío Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina